Vamos a ver el pozo del otro Si, y el pozo Queremos verle el pozo Ah, el otro lado Si, que es bien bonito aquí Si, que es bien bonito aquí Si, que es bien traviesas El fíjate que nosotros, Don Pei Nosotros somos lento, nosotros podemos sembrar papaya Y eso se da allá en cualquier replado Hermano, si la papaya no necesita clima Si, se da hasta en verano va Y es agradecida Yo me he fijado que cuando comían papá Y los trabajadores aquellos, los primos Tiraban la semilla y de ahí salían los palos Tiene un chico que como si las grandes papayotas Que echas Y más que Y tenerlos así bajitos Mire, solo de ir a bajar Antes nosotros teníamos una papaya que era tan larga Como así que Ah, es de buscar una clase de papaya de la buena Ajá, acá vale Está bonito aquí va Sí Dice que es como una casa de campo Como cuando él se viene a relajar Lo bueno que le dedican su tiempo para todo esto Para ser así como la mi casa Como mi casa O sea que cabal, mire Sin, 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 sin como se llama Sin copiarle a él Porque no sabíamos lo que él tiene Pero cabal lo que él tiene Como que nosotros lo hemos ido haciendo Solo que usted prácticamente Obviamente O sea, en grande pues Ajá Él es como el chiquito Pero tiene todo Lo del pozo Lo de los palos frutales Y mire Lo del huerto Mata de banano Todo previamente Ahora de sus frutos Vamos a dar De lo de él Ajá Vamos a poder sembrar allá Ajá La papaya Ahí me he usado aquí Vamos, ya tengamos papaya La salud de mi limón Miren, miren, miren el callejóncito De laurel Así que va a ser allá Sí, sí Se siente va Y ahorita ya era fresquito Se siente la diferencia A mí me pasaron a una ¿Cómo se llama? Es una, una maquita aquí Ya vieron Allá Ya le falta una carreta así allá ¿No vieron? Una carreta así Con la caja de la picha ¿Qué es? Ay, locos Eh, así como allá Como allá en México ¿Todo lo que tienen? No, ves Esos se son malos Creo yo No queman Son de los peludos No, no pasa nada Mejor te dejan pelito Ok, man Ponle ahora De este lado así Dale, dale, dale No, no queman Ok, man Le pones esta parte de la mano Pero como que Como que hay crianza de gusano Este palo da gusano Este palo da gusano Así es Un gusano Qué bonito como caminan Qué bonitos Pero quiero ver Pero quiero ver Donde más se puede dar En los bordos también Ahí por la sequía En la parte de arriba Los bordos Pero yo siento que alrededor Es muy pequeño Yo estoy hablando De algo Una No, pero ahorita vamos a venir Por lo menos unos 25 palos Ajá, por lo menos Cabal No, mamá Unos 50 palitos Así como cada metro O algo Quizás no Sí, aquí se le antoja Comerse un pollo Un huevo Ah, aquí está el pozo Ahí está el suelo Ahí está el suelo Ahí están los 30 centímetros Ahí está el agua Y en los pescados Esto sí es para consumirlos De basurita Entonces aquí está chivo Porque hay agua No, hombre, nada Bien, ya se mire el agua Qué chivo Pero porque es amantecosa O sea, qué cama Que quise Aquí no digamos Voy a escarpar Para sembrar Un gran palote Porque siempre hay agua baja Ajá De verdad Aquí es clarito Entonces Billy Está el suelo Luego está la tapetate Y después está el agua Y después está el agua Sí O sea que aquí Es como un gran lago quizás Pero en cierto punto Es peligroso Porque puede consumir Depende si es como una Como un este ¿Cómo se llama? Como un río subterráneo No Pero si es un lago 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 Donde es muragua Sí Porque un terremoto Se puede Se deporonea todo O imagínese Es que este es un valle Todo esto es un valle Y está rodeado Por la cordillera Del bálsamo Esta es la del bálsamo La de aquí, ¿verdad? Les voy a enseñar, miren Sí, es que este es un valle El valle de Salco al Titán Zapotitán Zapotitán Pero es que hay Nomás está el agua Tiene preocupación de agua Estamos aquí, miren Qué chivo Entonces Esto de aquí Es la cordillera Del bálsamo Lo que al otro lado Es la libertad Entonces está rodeado Por esta cordillera Entonces Todas estas son montañas Este es el volcán De San Salvador Que también son montañas Entonces todo esto Es montaña Y luego viene Lo que es el volcán De Izalco Santa Ana Y todo eso Que también son montañas El Cerro Verde Y todo eso Y aquí arriba Creo que también hay uno Ya hay buscando Para Aguilares Para Chalates También son montañas Entonces esta parte Todo esto de aquí Es como un hoyo Es un hoyo Es una tierra plana Entonces Toda el agua De las montañas El único río Que hay aquí Así cerca Del que pasa por Armenia Que yo Con el prateo Y de ahí Ajá Solo el que pasa Ahí por Ateo El único río Que yo veo Que baja Para este lado Los demás Bajan para el lado De La Libertad Para aquel lado Pero de este lado No hay como Así río Entonces el agua Se me hace Que queda acumulada Aquí abajo Por eso es que siempre Hay agua Ajá Exacto Como si Es un hoyo Prácticamente Todo el agua Se viene a acumular Aquí Y como es tierra plana Entonces el agua Está bien chiquita Todas esas tierras Son valiosas Sí Ahí pasa cerca También aquí Nosotros portábamos Agua Y grana De todo Sí Está bonito Sí Está bonito Ah Si Estuviste trabajando Aquí en la caballería También va Sí También tu hermano Sí Ajá También ruso Es buenísimo La cabrada Ah, sí La cabrada Tiene pescado Y los cabrados Y todo Ahí abajo ¿Qué hacemos el muerto de ahí? A la cabrada Así nace Pablo de Mora Ah, Pablo de Mora A lo de Mora Pero Chipilín mejor Chipilín que también le gusta ¿A qué? ¿Cuál es? Sí No, ahorita Si me gusta Por salud Hay una risa que lo voy viendo con un platito de sopa y chipilín Yo le digo desde cuando le gusta No es que por necesidad No por necesidad Porque me encanta No, es que por necesidad No, es que por necesidad Pura agua Sin condimentos Billy ¿Y se pueden usar las hamacas de casualidad? No, lo que quieran Gracias, con permiso Gracias No, hombre, que además estamos en la guía No, hombre, aquí está chivo Uh, esta venta Mira Hola Hola Ah Aquí estamos en la gloria Reunión de series A ver, aquí está chivo para venirse a relajar Reunión de series Reunión de series No, no, no Vamos a algo así para reunir No, así está la terraza Está chivo Es que en la grama falta esto Pero allá al frente de la grama Que no se hace como Como lo que hacíamos en Colombia Cuando estábamos en aquella casa Y nos reuníamos allá Pero si no sea de láminas cama Que sea como un ranchito De tejas De porajado Algo así como de tejas Es para la arpeo Ajá, era para la arpeo Pero así manual como Empujado No, no es manual El caballo va de llave Y el hombre va aquí Mira, mira Cama Uno de hombre va aquí Ah, pero va al lado por el caballo O por un burro Y uno lo lleva Ah, ok Pregúntale a estos niños Si saben que es eso ¿Cuál? Ah, yo no Yo los conocí Partí todos ¿Qué se llama? Esos fueron con los que Partían unos Unos grandes troncos ¿Cómo se llama? ¿Y el otro qué dale? Uno ¿Dale? Timbo Timbo ¿Entre dos lo agarraba? ¿Ese va? Entre dos Uno allá ¿Y el otro dale? Se acaban mejor madera antes Con ese que con el motocicleto Ajá ¿Y si sacan los platitos Para tomar chupo? Es de morro Tenemos un montonazo allá ¿De así de grande? Fíjense que podemos sacar Platitos para cuando tomemos Sí, sí, sí Claro ¿Y sabes de ese tipo? ¿De ese tipo? Morra De hembra también Y el morro es pequeño ¿Y que no estás bicho En las morras? Ahí hay un montón de morras Sí, ¿qué tal son morras? Yo ya las conozco como morras Más dice que podemos usar La piscina Claro Yo creí que era un arreglo Oiga, 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 oiga Ella y usted dice, mire Unido, pey Unido Están mintiendo ahí Sería Armando y ella Sería Lina Esta lucha es la de buena Porque esta es la de morro Porque hay de arroz Sí Y esta es la de morro Esta es la de morro Semilla de morro Es la que le gusta a la vez Es donde hacen también No, los guasheos no hacen Ahí está el palo Pero tiene roja Se dice que es un maravilloso Antes la gente Se la yote Se la yote Se la yote Ah, pero el agua Pero es diferente Porque el Ese es más largo Sí, es como se llama Pero muy incómoda para andarlo Muy redondo Se le hace una matatilla Ah, vaya, este combate Se le hace una matatilla Y ahí vea que vamos a hacer Haga una para hacer Para la casa de campo Tiene cacao también Sí, hay cacao Aquí se da ¿El café no es de acá? También Es como está Allá también ya dio cacao Aquí no te fijaste No te mande la foto Es que en este valle Los indígenas Sembraban mucho cacao Aquí era Cuando se hizo la piscina